Bueno, muy positiva porque el secretario Álvaro Delceli se ha comprometido a la continuidad de las obras que están en marcha y en el caso de nuestra ciudad tenemos algunas obras en marcha y por eso para nosotros es una satisfacción llevar esa respuesta. ¿Y cuál ha sido la respuesta del lado del funcionario nacional? Sí, que las obras que están en marcha, que evaluamos, que contamos en qué estado están y que la continuidad no corre peligro porque la fuente de financiamiento está asegurada. Y bueno, trabajando junto al gobierno nacional, como lo venimos haciendo durante estos tres años y medio de gestión, a las claras cuando decimos de la federalización de la obra pública, hablamos de estas cosas, que vengan a una capital provincial como Paraná, acá el Consejo Deliberante, un funcionario nacional y hace dos días que pasaron las elecciones pero estamos hablando de obras, estamos hablando de soluciones para los vecinos, así que me parece importante. Tenemos la posibilidad de recibir y de dar, así que bueno, muy contenta con esto porque eso ayuda a construir mejor comunidad y al mismo tiempo como capital de la provincia nos corresponde también ser un espacio de cercanía para todos, así que muy contenta y ni hablar de este anuncio de la licitación para fines de agosto de la obra de la Biblioteca Popular, que es un trabajo de dos años de seguimiento y de proyección y de equipo, así que bueno, el resultado del día de hoy es muy positivo. Muchísimas gracias, quiero aprovechar, si me permitís, a todos los empleados del Consejo Deliberante que estuvieron trabajando, a la Policía de Entre Ríos que nos acompañó, a la gente de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular, al Ministro Rogelio Frigerio y a todo su equipo y a todos los intendentes que vinieron y nos estamos, bueno, tratando de terminar nuestras gestiones y los que las empiezan cerca y de cara a las obras que tenemos la responsabilidad de hacer.